Bueno, ya lo anticipaba Guillermo Capulla, nuestro querido amigo y doctor, vivir feliz y más sano. Guille, ¿cómo es? Bien, en 1938, Universidad de Harvard decidió hacer un estudio en la población pobre y la población rica de Boston. Tomaron universitarios de Harvard y también barrios pobres, chicos de barrios pobres. Esos chicos eran adolescentes en ese momento, eran 724 hombres cuando comenzó el estudio. Y lo fueron siguiendo año tras año, con entrevistas, encuestas, siguiendo las historias clínicas de esos pacientes. Fueron creciendo, algunos fueron a la Segunda Guerra Mundial, uno de ellos fue presidente. Algunos ascendieron en la escala social, fueron ricos y otros fueron más pobres. Cuando uno encuestaba en ese momento a los chicos, decían, ¿qué querés ser? Y yo quiero ser rico. El 80% quería ser rico y el 50% de ellos quería ser famoso. Esos 724 personas, algunos murieron, la gran mayoría, algunos todavía siguen vivos, pero han tenido más de 2.000 hijos. Esos hijos también fueron entrevistados por investigadores que también fueron muriendo, pero fueron siguiendo otros investigadores con el mismo estudio, que fue financiado y sigue financiado. Algo rarísimo para un estudio médico, un estudio sociológico. A través del tiempo, a veces había gente que le decía, ¿pero para qué vine a mi casa a entrevistarme? Yo estoy jubilado, soy un tipo tranquilo, tengo mi mujer, tengo mis hijos, tengo mi casita. ¿Qué es lo que los lleva a traer a venir a encuestarme? Y siguieron los estudios, revisaban las historias clínicas cada dos años, entrevistaban a la mujer, a los hijos, les preguntaban acerca del padre, de la madre. Después fueron incorporando también a las mujeres en estos estudios. Bueno, la conclusión que se llegó es que aquellas personas, esta es una verdad quizás conocida por todos nosotros, aquellas personas más felices son aquellas que tuvieron y tienen afectos. Aquellas personas que están acompañados por sus parejas, que están acompañados por sus hijos. No dependían del dinero, de los vínculos. Exactamente, los vínculos los mantenían más felices, los hacían vivir más tiempo. Y lo que se comprobó es algo que tiene que ver mucho con esta pandemia también. La soledad de aquellas personas que quizás también en el día de hoy tienen muchos amigos virtuales a través de las redes. No sirve. No sirve. Los vínculos verdaderos, los que sabés que contás siempre, eso es lo que te mantiene más sano y vas a vivir más tiempo. Bueno, una frase de una eminencia, Bochi, que es mi mujer, eminencia para mí, me dice tenés que ser feliz con lo que tenés y no con lo que querés tener. Y es más o menos eso, ¿no? Sí, es así. Gracias, Guille. Un abrazo, gracias. Señores, el doctor Guillermo Capulla con nosotros.